Ahora nos acompaña Juan Carlos Arce, abogado del CENIC, para analizar el brutal ataque a Masaya y la situación de los derechos humanos en el país. Muchas gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Juan Carlos, a esta hora de la noche, ¿qué información tienen ustedes que han podido constatar de lo que ha pasado en Masaya, principalmente en ese barrio valiente, el barrio indígena de Monimbó, después de más de siete horas de asedio? Sí, en este momento hemos podido verificar al menos una persona asesinada de sexo femenino, al menos existen reportes de que hay más personas fallecidas producto de este brutal ataque, también un número indeterminado de personas que han sido detenidas por las fuerzas paramilitares, entre ellas el profesor y excombatiente histórico Álvaro Gómez, padre de Álvaro Gómez, asesinado el 20 de abril, también fue una de las primeras víctimas, en donde cabe destacar que hasta el momento no ha habido ningún acto investigativo de cara a esclarecer la muerte de su hijo, sin embargo, este gobierno represivo y dictatorial decide capturarlo, y en este momento pues está capturado, no sabemos el paradero, porque esa es la tónica, de estas fuerzas represivas que actúan como fuerzas de ocupación, que una vez que llegan al terreno, capturan, prácticamente cazan a las personas, sería el término en este caso más adecuado a la realidad, los persiguen, los cazan y posteriormente los trasladan, en este momento no sabemos dónde está don Álvaro. Álvaro Gómez que además tiene una prótesis, ¿no? Que además, sí, sí, él es una persona que tiene una prótesis, que es un excombatiente histórico, docente de matemática del Instituto de Masaya, una persona sumamente reconocida, una persona que nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañarlo en su demanda de justicia, en su legítima demanda de justicia. En este sentido nosotros queremos ser enfáticos, queremos exigirle al gobierno de Nicaragua que respete la vida de don Álvaro y que respete la vida de todas las personas que están detenidos. Fueron, eso, unas siete, ocho horas de asedio, desde muy temprano comenzaron a salir estos escuadrones de la muerte, la caravana de la muerte para atacar Masaya, para atacar Munimbó. La Policía Nacional que se está prestando, en vez de resguardar la vida y la integridad de las personas, se está prestando estos ataques brutales de la dictadura, armó un círculo de aislamiento de Masaya a partir del kilómetro 14. Esta mañana un grupo de periodistas internacionales intentó llegar hasta Masaya, pero por la situación de falta de garantías a la prensa, tanto nacional como internacional, decidieron no mantener sus planes de estar en la ciudad. Es decir que no sabemos, la prensa no tuvo el acceso a lo que estaba ocurriendo en Masaya, lo hemos podido constatar principalmente por lo que la gente, los pobladores asediados, están subiendo en sus redes sociales. ¿Qué opinan ustedes de estos bloqueos de carretera que impiden también que ambulancias, que equipo médico llegue hasta esa ciudad para socorrer a los heridos? Sin duda alguna, esto es parte del perfeccionamiento de su estrategia de terror. Es decir, en algunos momentos al inicio, cuando se comenzaban estas operaciones de limpieza, que son operaciones de aniquilación, de violación masiva de derechos humanos, la prensa podía acceder, en este caso, con dificultades y con los riesgos que implicaba acceder a las zonas donde estaban estos paramilitares, estos parapoliciales. Sin embargo, el régimen ha escalado un poco más en su estrategia, ahora ha establecido un cerco completo a una ciudad, evitando que la gente salga, que las personas salgan y que cualquier persona pueda entrar, especialmente la prensa. Y sobre todo la prensa independiente. Ellos se equivocan con esta estrategia. En estos tiempos donde cada persona se convierte en un reportero, prácticamente un reportero aficionado, se equivocan si creen que no va a haber evidencia de la masacre que en este momento están cometiendo. Hay evidencia, las personas lo están subiendo con mucha valentía, desde las endijas de sus casas, desde un hueco de sus casas, están filmando lo que está pasando y la población de Nicaragua y del mundo entero puede ser testigo de lo que en este momento está ocurriendo en Masaya, que es una verdadera masacre. Nosotros hemos visto a través de estas publicaciones valientes de la gente que también estos paramilitares, estos escuadrones de la muerte, estos grupos fascistas que actúan exactamente como el fascismo italiano en los tiempos de Mussolini, están deteniendo a personas casa por casa, detenciones ilegales. ¿Qué debe ser en este momento la comunidad internacional, no solo contra este ataque, sino con el hecho de que están sacando a la gente de sus casas? Sí, bueno, la comunidad internacional hemos podido ver que ha ido increciendo, es decir, ha ido planteando, ha ido subiendo la parada en ese sentido. Yo creo que ya hay prácticamente un consenso en este momento de lo que está ocurriendo en Nicaragua, es una verdadera masacre, es prácticamente un genocidio lo que está pasando acá y la comunidad internacional ha cerrado fila, en primer lugar, a condenar esta situación y a exigir que cese la represión. En este sentido, los organismos o los espacios de interlocución internacionales que hay en su momento van a decidir las acciones en conjunto o cada país en su momento, así como Estados Unidos está planteando sanciones, en este caso como país, a funcionarios, en su momento cada país irá determinando qué acciones va a tomar de cara a castigar o a sancionar este tipo de acciones que sin duda alguna son absolutamente repudiables, son absolutamente reprochables. El régimen de Ortega ha roto cualquier límite en materia de estándares internacionales de derechos humanos, es decir, a nosotros nos sorprende cada día más la capacidad que tienen de violentar los derechos humanos, de subir la parada, de prácticamente no respetar las más mínimas garantías de la población. Entonces, en ese sentido, nosotros como CENIT seguimos documentando porque si bien es cierto, en este momento no creemos que exista la más mínima posibilidad de que haya justicia, pero en este país va a haber justicia, ¿verdad? Y hay que documentar todas estas violaciones. ¿Qué información tienen ustedes del acceso de la población, o más bien la posibilidad de la población de salir con sus heridos a hospitales aledaños a Masaya? Sí, ese es un hecho gravísimo también, es parte de lo que te mencionaba, que ellos han subido también la parada. En algún momento habían ordenado al inicio de la represión gubernamental la no atención de los heridos en los hospitales. En este sentido, hoy en día lo que ellos están haciendo es que con sus fuerzas paramilitares llegan a los hospitales, sacan a los heridos, o evitan que los heridos lleguen a los hospitales estableciendo un cerco. Esto está sucediendo en este momento en Masaya, esto está sucediendo también en Ginotepe. Tenemos información que tiene encercado el hospital de Ginotepe, evitando que personas, ya sea de la zona de Carazo o de la zona de Masaya, acudan a los centros asistenciales. Entonces, evidentemente, esta situación hace imposible que los heridos puedan ser atendidos. Obviamente, esto pone en peligro su vida y constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos de este régimen. Es decir, es un acto absolutamente inhumano, es un acto cruel y es un acto delincuencial. El otro punto o zona del país que nos tiene en alerta y estamos intentando conocer cuál es la situación que está pasando es Lóvago, donde había un tranque, uno de los principales del país que había levantado la población. Decenas, centenares de campesinos se estaban manifestando. Ahí también sufrieron la represión de las caravanas de la muerte de Daniel Ortega. ¿Qué información tienen ustedes sobre Lóvago? Bueno, en este momento nosotros continuamos recabando información sobre Lóvago porque lo que ocurrió ahí fue una situación en donde las personas que iban en la caravana y que fueron atacados, una vez de haber desmontado el tranque... Por un acuerdo, además. Por un acuerdo. De buena voluntad. Absolutamente. Es que la infamia aquí no tiene límite. Fueron atacados y muchos de ellos han huido. Entonces, no sabemos en este momento porque es una de las características de la situación en la que estamos viviendo. La gente huye, se esconde en el campo, estamos hablando de una zona bastante rural. Entonces, hasta este momento no tenemos, digamos, información precisa de cuántos heridos hay, de cuántos muertos confirmados hay y queremos tener cuidado en ese sentido hasta que tengamos información. Pero sí, lo que manejamos y lo que está confirmado, que aquí hubo un incumplimiento a un acuerdo, ¿verdad? Había todo un plan, había toda una planificación de cara a exterminarlo. Evidentemente, esa es una de las características de esta escalada represiva. Es que el régimen pareciera que lo que quiere es exterminar a la población que está en los tranques, a las personas que se están manifestando. Hay una lógica de exterminio. Y esa lógica de exterminio, según ustedes como defensores de derechos humanos, ¿a qué obedece? ¿Podría ser una operación limpieza de cara al próximo jueves cuando el presidente Nero Ortega pueda decir en su acto de celebración de los 39 años de la revolución que recuperó el país? Es posible. Es posible que en medio de la demagogia de este señor que nos desgobierna pueda hacer un planteamiento de este tipo. Sin duda, aquí lo que hay también es un sentimiento de venganza hacia el pueblo. Es decir, tenemos una persona que está absolutamente resentida, absolutamente molesta, porque en su lógica Nicaragua le pertenece, ¿verdad? Y lo que aquí ha habido es decir, en su lógica, en esta lógica perversa, lo que ha habido es una especie de traición hacia él, de tal manera que lo que él hace ahora es aterrorizar, vengarse. Y sin duda alguna esto es, yo hago la comparación como los hombres que son violentos, machistas y misógenos, que le dicen a la mujer, o sos mía o no sos de nadie. Y entonces es una situación similar. Sin duda alguna esto va más allá de lo que pueda pasar el 19 de julio. Estamos ante una persona, ante un gobierno que no respeta los derechos humanos, que le tiene desprecio a la vida. Aquí hay un enorme desprecio a la vida. Lo han mostrado, lo han demostrado en sus actos, que no tiene el más mínimo sentido de respeto a los derechos humanos de la población. Es decir, estamos ante una situación de absoluta vulneración de los derechos humanos. En este momento nosotros como defensores de derechos humanos, es decir, no podemos alegar la ley porque no hay ley en este momento. Es decir, la ley que están aplicando es la ley del señor Ortega y en esa lógica y en esa ley de este señor, lo que ellos quieren es recuperar el país que según ellos le pertenece. De tal manera que cualquier persona que se manifieste representa un riesgo a esas pretensiones. Este ataque a Masaya ya había sido advertido ayer. La vocera del gobierno, primera dama, vicepresidenta, jefa de facto del gabinete, Rosario Murillo, dijo que la gente que se está manifestando, esos cientos de miles de nicaragüenses que les están exigiendo en las calles de forma pacífica, de los tranques de la barricada que se vayan, son terroristas y dijo también que era gente diabólica y dijo esta gente nunca va a tomar el poder en Nicaragua. ¿Se puede leer en realidad eso como una advertencia? Sí, sin duda. Sin duda es una advertencia clara que se ha venido materializando con las acciones de terror del régimen porque aquí lo que ha habido es terrorismo de Estado, a propósito de terrorismo. Si vamos a hablar de terrorismo, aquí lo que ha habido es terrorismo de Estado. Sin duda alguna la señora Murillo nos advierte a todos, a toda la persona que ose en defender sus derechos, sus legítimos derechos, de que puede ser acusado y el mensaje de la aprobación de esta normativa, de este endurecimiento de las normativas en materia de terrorismo es eso, pues. Es el mensaje a la población de que si te manifestas vas a ser procesado y ya han dado ejemplos claros, en este momento hay una cantidad importante de personas que están siendo acusadas de terrorismo. Incluyendo a Medardo Mairena. Incluyendo a Medardo, incluyendo a la doctora y a su esposo que fueron acusados, fueron capturados el día lunes de manera absolutamente violenta. Todos pudimos ver en los videos que se subieron en las redes sociales que como el militar le pateó en la cabeza. Es decir, cuando ya estaba absolutamente reducida, esta persona fue acusada. Estamos sin duda ante una situación impresionante en cuanto a lo que está ocurriendo en este momento en el país. Es decir, un Estado que te violenta tus derechos, que no te respeta las más mínimas garantías judiciales, todavía te procesa. Te procesa y te aplica una ley sumamente dura. Pero además tenemos una policía nacional que en voz de él, comisionado Avellán, jefe de la policía en Masaya, dice nosotros vamos a limpiar Masaya porque son órdenes de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Sí, y además dice a costa de lo que sea. Entonces significa que sin duda alguna este régimen está dispuesto a aniquilar a la población a costa de preservar el poder. Esto es una lucha por el poder y el régimen ha demostrado que va a hacer todo lo posible. Lo han dicho, lo han dicho, lo dicen, lo dijo Avellán, lo dice la señora Rosario Murillo en sus entrevistas al final de las alocuciones de este señor, del señor Ortega. Y sin duda alguna estamos ante uno de los momentos más difíciles en la historia de Nicaragua en materia de derechos humanos. Nos queda muy poco tiempo, pero hay también un tema importante que tiene que ver con esas cifras negras de los nicaragüenses que hemos perdido en estos casi ya tres meses de manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Hay organizaciones que hablan de casi 400 asesinatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe presentado en Washington hablaba de 264. ¿Cuál es la cantidad que ustedes han podido corroborar hasta el momento? Sí, es muy parecida la cifra que manejamos nosotros a la de la comisión. Nosotros en este momento manejamos 270 personas que han sido asesinadas en estos tres meses de represión, incluyendo a la persona que hemos verificado el día de hoy en Masaya, serían 271, pero además tenemos una lista de 30 personas que no hemos podido verificar. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente, si lográramos verificar esta cifra, de aproximadamente 300 personas asesinadas. ¿Una cifra de espanto para un país tan pequeño como este? Absolutamente. Muchas gracias Juan Carlos por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!